Sean bienvenidos a un video mas de terror, recuerden dejar su bonito like amigos, suscribirse al canal si eres amante del terror y compartir este video con todos sus amigos, recuerden ir a ver todos los videos de terror que estan en el canal, si tu no has visto alguno no te preocupes, te lo dejo aqui en la etiqueta de aca arriba, recuerden seguirme en todas las redes sociales que estan abajo en la descripcion, el dia de hoy traemos un tema muy interesante, el tema de hoy se va a tratar, Juan Oscar Pérez, mejor conocido como el Gaucho, que subio un ovni y que subio una nave extraterrestre. Música Durante muchos años hemos escuchado bastantes historias sobre ovnis, muchos que han visto un ovni, muchos que han visto naves extraterrestres o tambien que han visto luces en el cielo, Juan Oscar a los 12 años, trabajaba en una zona rural de Venado Tuerto, aseguro que vio una luz muy fuerte, vio una casilla de metal y entró. Durante años sostuvo su historia y todos creyeron que estaba loco. Al pasar unos meses, Juan dio una conferencia de prensa. En esa conferencia se vio muy mal. Cuando Juan contó su historia de lo que había pasado, su vida sería diferente. Se aisló durante mucho tiempo por miedo a las burlas de sus compañeros de escuela y de su mismo entorno familiar. Cuando pudo contar abiertamente lo que según él afirmó que le ocurrió, fue atendido y escuchado y analizado por un equipo de psicólogos y psiquiatras que lo ayudaron a convertir su realidad. En redes sociales está siendo muy famoso esta entrevista, cuando aún solo era un niño. me mandó, yo también fui a la escuela. Y me mandó cada trotilla. Y me mandó cada trotilla. Bueno, y a partir de cuando te mandó a buscar la trotilla, ¿qué pasó? ¿Qué había de dar otro corazón? Ah, ahí está. Ah, aquí está. El reloj esto, lo veo, yo digo, siempre me gustó el trastorno, y le digo, voy a voltar a Castilla, me voy a ir a ver a ver qué está diciendo esto en el centro, a conversar con él, y más cerca, ya me caballé para llegar y se asistaba, yo le digo, pucha, y en la Castilla como se va a asistar. Y yo veía que la gaba lucha, pero yo digo, claro, están dando vueltas con los trastores, y la vecina no se veía bien, era como las 6 de la mañana, cuando estaba entre oscurismo, tenía que agarrar caballos para ir a la escuela, y agarro, apuro a mi caballo, yo más o menos quería decidir qué era de esa cosa, y el caballo no se quería acercar, yo agarro el despego y se fue, se fue acercando de a poco, de a poco, y después yo pide que no era, y después yo pide que no era, que era la Castilla, y el caballo seguía, yo ya sentí, no sentí miedo, primero sentí miedo, sí, unos 100 metros antes de ganar barato, agarro y pide que no era la Castilla, voy a pegarla sentada, para volver con el caballo, y ya no sentí más miedo, no sé por qué, y me acercé, estaba el aparato ya sentado en el suelo, más o menos tenía 5 o 6 metros de altura, del largo de una escalera, más o menos de un metro, más o menos cada escalón, y miro para arriba y apareció un mujer, que sería un tipo, no sé, lo que se llamó menos tenía 3 metros de altura, y el caballo se sentaba para atrás, yo quería verlo bien, y, yo quería verlo bien, sí, quería ver, quería, como no tenía miedo, quería verlo, ver, y me refiré, y me acerco, y hacia abajo el hombre grande, más o menos cuando pisaba la tierra, se cerraba un poco, bueno, así, más o menos, se cerraría, cuando pisaba el tiempo... y se subió para arriba, y el caballo no se quería acercar, lo tiré un poco y lo até a la escalera esa, Subo arriba, miro adentro, cuando ve, subo para arriba y veo, unos chiquitos o menos de un metro, un metro y pico de altura, estaba en el pingón ahí, picando hueso, bocando, no sé si era donde estaba picando. Salía una cajería para atrás, detrás de ese, que estaba de ese, otro cajón que había ahí, saltaba otra bandera que tenía atrás y que salía para atrás. Y el grande era, era todo de, de metal, todo así, las piernas y las flecitas, y después yo lo olvide cuando, cuando yo agarré, agarré y me fui. Me voy donde estaba chiquito, pasaba por un, por un video así, yo lo veía así, yo era entreverde. Y el pasaba, y yo quería pasar y yo podía ir, y me encontraste muy cerrado adentro, yo veía todo lo que había ahí adentro. Al acuerdo a su relato de Juan, dice que fue una nave espacial y dos extraterrestres. ¿Tú qué puedes opinar? Tiene un niño de 12 años y que te pase esto. Después de esta rueda de prensa que dio Juan, su historia se hizo muy famosa. La cadena llamada History muy famosa, le hizo un documental. Salieron bastantes documentales sobre Juan. Juan se hizo muy famoso, ha salido en bastantes entrevistas. Tiene una película, bastantes documentales. En una entrevista muy famosa, ya más grande de edad, se puede ver cómo llora cuando está explicando y contando su relato. Todo lo que pasó, lo que vivió cuando aún solo era un niño, y decían que estaba loco. Nunca tuve un respaldo. Lo mío estaba mal. Me sentía que estaba loco, loco. Supiera que estaba loco, loco. Supiera lo que me había pasado. Con todo esto, si te pones a pensar lo que le pasó al señor Juan, puede ser que sea verdad. Recuerden que la NASA compartió unos videos sobre OVNI ¿Tú qué opinas sobre lo que le pasó al señor Juan? Recuerda que si te gustó este video puedes dejar tu bonito like Suscribirse al canal si eres amante del terror Y recuerda seguirme en las redes sociales que están abajo en la descripción Si te has perdido alguno de mis videos, no te preocupes Te los dejo aquí arriba en la etiqueta para que los vayas a ver Recuerda que yo no soy experto, yo solo soy un fan más al misterio y al terror Recuerden que ustedes tienen la última palabra Buenas noches Gracias